This is the motherfuckin' Remix Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella pa' ahogar las penas Su amiquita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayo Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el buri te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoces Y me la anahino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va El pejote Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pocha Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese buribombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizás, por ti me estoy volviendo pajarito Toma, loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Tu no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, es cuejísima En la intimidad no era tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita Baby, yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang Arrebatan una cayen Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mamas bien Y baby, yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte, se cura y huele a gran pu En tremenda bellaca, se transforma cada vez que apaga la luz Renueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como alma Blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá, pero le gusta que la marren aburrida De la isla, ve mami, te meto un viaje No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que piense cuando estás sola Con la playlist malianteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Y góticas culonas, baby, yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas, yo me presto Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche a la tocapeca Así que no me conoces Y me la imagino en mil poses a verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va 9-2-2, 9-2-8 Quiere estar conmigo y a la misma vez me atara marrán Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XS, le aprieta la tota No quiere un bobo que fume, cachipan el sota Si no jandeo con uno en el culo Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro, tres risas y humo Podemos notar la complicidad Mami, logras que me azore Cuando lo mueve, llevan dos ocho horas Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en Liga Mayores Ya cayó la noche, estamos golfos Cuando se lo desabroche, me hace un ocho Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llegó el día de mi suerte Isaac, devuelta el perre No estudias las encinas, pero papi ella es la élite No quiero hijos, pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared, quiere un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era Teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nota, casi no te veo Quiero buen persona lo que mandaste en video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad como en realidad está puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte Solo quiere conmigo por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche Las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar O hace que no me conoce Y me la imagino en mil poses Al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez no estar amarrada Se trata de una barra cabrón y busca un bien común Encuentra tu equipo baby Despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz Y míranos ahora Bolsito de dior cuando sale Y un blin blin neo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y se van todos los males Ya cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que hablé la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebé que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que na, ni se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regrese A mi habitación Dale prenda y pasemos a la acción Tuyo y una botella de ron 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.